El negocio estaba bien estructurado Y a veces me ganaste marihuana Que iban a cruzar para allá por otro lado El negocio estaba listo, el billete estaba visto Y los billones y los de ganancia Infelizmente el muchacho, el que se buscaba al mando Un hombre muy específico para el trabajo De las sierras sin amor se proveerían Destinados a los estados cabachos Su bonita ya no se estaba buena Tenía contacto con algunos cabachos Había un riesgo de por medio El negocio ya estaba bien controlado Pasaron dos o tres días por el radio le decían Su mercancía ya cruzó para el otro lado Acá vamos a parar cantando con un pedacito Eso lo entregamos a toda la plebada